Voy a hablarles de un fenómeno que estuve viendo en los... Bueno, no sé si es un fenómeno, pero es algo que observé en los últimos días. O sea, ayer, mientras me estaba durmiendo con la cafeína al top. Algo relacionado con las series de Minecraft, de cualquier serie. Inclusive, también se puede nombrar a series como el QSMP. En base, lo que quiero decir... Bueno, no sé si el título del video lo dice, pero bueno, espero que lo diga. Y es el porqué del fracaso de todas las series. Básicamente esto pasa porque la serie tiene una longevidad de un mes. Vamos a redondear en 30 días o incluso hay series con 60 días que no presentan capacidad para eso. Voy a poner ejemplos, voy a decir por qué creo esto y voy a observar estas cosas y lo voy a expresar a través de este video. Si me confundo en algo, me lo pueden decir respetuosamente en los comentarios. No soy un canal de críticas, así que esta es la primera experiencia haciendo una crítica. Que en realidad es una observación. No es una crítica, es una observación, pero ustedes díganle como quieran. Paradise. ¿Qué es Paradise? Es una serie estilo QSMP, pero no hay angloparlantes. No hay problema con eso. De hecho, está perfectamente bien porque es una serie que alguien quiso hacer así. Cuestión. Hay 14 personas. 7 de un lado y 7 del otro. Un muro en el medio. ¿Y qué pasa? Nada, tranqui. Hay una entidad, por así decirle, que se llama Doggy, que va dando misiones, va diciendo cosas. El primer día se unieron aproximadamente 6 personas de un lado y del otro 4. Está bien. Es entendible que las otras personas no puedan entrar por lo que sea. Llega el segundo día y va reduciéndose más los números. Entraron 3 personas de un lado y 3 personas del otro. El tercer día se cayó el muro, hubo una misión y ya desde ahí se empezó a notar la decadencia de esta serie. Y no solo de esta serie, ahora estoy hablando de esta serie porque estoy hablando de esta serie. Pero esto pasa en todas las series y ahora voy a entrar más en detalle con otras series que encontré. Y en Paradise lo que pasó es que después de ese evento, que pocas personas lo hicieron y ahí se empezó a notar la decadencia. El cuarto día ya casi, no sé, no había tráfico de gente, no pasaba nadie por el servidor. Pero yo entré, seguí entrando y de hecho ayer terminé mi aventura acá, por decirlo así. La serie creo que tenía una longevidad de 30 días aproximadamente. Y ayer fue el día 20 aproximadamente también porque no me lo estoy contando. En el día 20 me conecté y ya me había conectado anteriormente otros días atrás. Y estaba yo solo. En Paradise hace una semana y media que no hay noticias del perro. Que sería Doggy, el dios o algo así. Y ya pasaron casi tres semanas de la serie y no habilitaron los diamantes. Que es lo más básico de las cosas que no permitían. Marco esto porque yo literalmente ayer fui al End y me pasé el juego. Está bien, pido perdón, aunque ni siquiera sepan lo que hice y lo estén enterándose, tipo se estén enterando ahora. Pero el tema es que pide que no se hagan estas cosas para mayor tiempo de vida del servidor. Pero el servidor ya murió hace una semana. Después está Miniland 3, una serie que yo no entré, pero que noté que pasó lo mismo. Empezó también aproximadamente hace 20 días. Y ya ahora creo que no se entra, no se mete nadie, no se entra. Capaz que hay gente activa y yo no me estoy enterando, pero es otra serie que sufrió el mismo problema. Y el problema es que tienen una longevidad de 30 días, pero no saben poner eventos o cosas interesantes. Tipo que la gente que está jugando diga, tengo que entrar a hacer esto. Y si no termino esto para hoy, lo tengo que hacer mañana. Y acá entra Bedrock Extremo. Una de las posiblemente las mejores series de Minecraft Bedrock. Y más que nada por estas animaciones que hicieron y las voces y toda la producción. Pero estuvo muy, muy bien hecha. Dijeron más o menos un mes de longevidad y supieron mantenerla. Los primeros días había mucha gente activa. En el primer capítulo se podría decir que hubo mucha gente activa. Pero ya en el segundo, de hecho tenían planeado 3 o 4 capítulos me parece. Y ya en el segundo ya estaba más de la mitad del servidor eliminado. Para que se den una idea, había 3 vidas y estaba en un hardcore. ¿Y cómo hicieron que hasta el día 20 haya personas jugando? Porque abrieron el Nether y una tienda casi al mismo tiempo, pero en días muy claves. Y después, otra vez, empezó un poco a decaer. Fue más de chill, más o menos en el día 25. Dijeron, chicos, vamos a cerrar unos días, más o menos una semana el servidor para preparar el último día. Mañana van a poder entrar, pero con lo que se desconectan es con lo que se conectan en el día final. La gente entró apurada ese día y el último día que podían entrar, tipo esos últimos dos días. Entró apurada a prepararse. Una semana después de desarrollos y construcciones, que nadie podía entrar, solamente los desarrolladores para construir la... Larmatoste, no sé, amigo, era gigante. Y ese último día se conectaron hasta las personas que estaban eliminadas para jugar o para ver. Y lo supieron mantener así. Y otra cosa, que bueno, este ya no es una sola serie, son varias series. De un compañero o colega, yo esto lo voy a decir más como amigo que como hater o algo así. Y son las series de Mr. Steve Zeta. Desde que lo conocí, fue haciendo muchas series, algunas muy buenas, pero noté que pasó esto. Yo lo conocí cuando estaba haciendo su serie con youtubers llamada Pixalan 3. Duró 30 días, bastante bien, tuvo un par de eventos, tranqui. Y después termina Pixalan 3 y a los 3 días hacen Pixalan 4. Duró un día. Después de ahí, me sacaron del servidor de Discord por inactividad. Está bien, porque es una barrida de inactivos. Y después me volvieron a meter al mismo servidor de Discord con otro nombre. The Last of Us Bedrock. Seguramente en esos 20 días que estuvieron en el medio, que yo no estuve adentro del servidor, hubo otra serie. Que yo no tengo conocimiento de eso, pero bueno. Y me metieron a The Last of Us Bedrock. Duró 5 días. El primer día se canceló y después se volvió a reiniciar. Día 1, 2, 3, 4. Y se canceló la serie completamente. Y de ahí sale una serie más, en la cual decidí no participar, porque ya tenía varias series. Y sale Vikings Land. El mismo servidor, solamente un cambio de nombre, un lavado. Un servidor de vikingos, que también duró 15 días. Y no tengo conocimiento de si la gente se metió, pero sé que el servidor de Discord no estaba tan activo. Y ahora están con Blazing Land, y no sabemos cuántas series van a seguir después de esto. Pero Steven, te propongo algo. Te propongo que la próxima serie que idealices, la pienses bien. Pienses los eventos, los metas, con una cantidad de días no tan extensa, como por ejemplo 15 días. Eso es muy extenso. Yo podría poner el primer evento al día 7, y después el segundo al día 10, como ejemplo. Para que le vaya bien. O sea, es para mejor. Tomátenlo como un comentario observativo, que es realmente lo que es. Planeala, acomodala, organizala. Pensá los eventos. Tené en cuenta a qué gente invitás, cuánta gente invitás, y cuánto pueden durar, según lo que vos vas viendo que duran. Eso ya lo pensás vos. Eso ya te toca a vos pensarlo todo. Pero, eso. Es lo que le pasa a todas las series, y lo que veo que le pasa más a tus series. Porque veo que estás haciendo muchas series, pero se están chocando entre sí. Está copado eso de observarlo desde otro ángulo. Y después, bueno, toca poner un ejemplo de mi serie. Y bueno, yo lo planeé así. Planeé las personas. Planeé los días, que eran 10 días. O sea, no eran 30 días, ni 15 días. Eran 10 días. Y de hecho, hoy es el último día. De 21 personas, 3 personas llegaron al final. Yo pensé, es como los Squid Game. Yo pensé la cantidad, pensé las posibilidades de que alguno no pueda. Y de hecho, ya el día 2, de 21 personas quedaban 8. Al día 6 quedaban 5, y ya hoy día 10 quedan 3. Y creo yo que lo pensé bastante bien. Y está eso. Que los eventos los hice muy flash. O sea, vos, está bien que mi serie dura poco, porque son 20 minutos de jugar. Y que poca gente fue al End o al Nether. Pero suponiendo que fuese una serie donde podés jugar una hora. Los eventos también están como bien organizados, bien plantados en el tiempo. Porque por ejemplo, ahora, voy a estar bajando para ir al día 1. Y acá está. Día 1, inicia la serie. Y es normal, ya se imaginan todo lo que va a pasar. Pero ya el día 2 no hay eventos. El único objetivo o estimulante de entrar es seguir avanzando lo que avanzaste el día 1. El día 3 tampoco hay eventos, y es el mismo objetivo. Y ya en todas las series esto viene pasando. Ya el día 4 como que la gente empieza a dudar si entrar o no por otras cosas, priorizan otras cosas. El día 4 se abre el Nether. Nuevo estimulante. Vamos a conseguir Netherite, vamos a hacernos por Netherite, vamos. Y está todo pensado. O sea, está bien. Mi serie tuvo ciertos errores, y es obvio, porque está hecha en Bedrock. Y es la primera serie que hago. Y no tengo conocimientos de hacer series, ni de comandos, ni de bloque de comandos. Y lo solucioné con ayuda de algunas personas, en un toque. Y después llegamos al QSMP. Lo que estuve viendo, porque yo solamente veo las perspectivas de Spring, de Quackity, y creo que de nadie más, y de Rubius podría ser. Pero algo que estuve notando es que no había gente. Y la gente también se está saliendo. O sea, está bien que ahora metieron a los franceses, y después van a meter a los japoneses, y brasileños, y no sé qué más. Pero está bastante bien, lo veo bastante bien, esos recursos que usaron para poder meter más gente. Pero también es otra serie que la noto un poco caída. Igual ya llevan 60 días, así que bastante bien les está yendo con esta serie. ¿Y por qué pongo al QSMP y no a otra cosa como Tortilla Land 2 o Karmaland 5? Primero porque Karmaland 5 no la vi, y segundo porque Tortilla Land 2 también, de hecho sí, tuvo sus backers. Es así, pero se mantienen. Y después también encontré esta serie, que de hecho me invitaron, pero no pude participar porque, bueno, tenía más series. Y me iba a estar explotando la mente para poder entrar a todas las series. De hecho estoy todavía, porque si quiero entrar, puedo entrar. Y esta serie sí, es la mejor copia que encontré del QSMP. Se llama CSMP, y tiene gente en inglés y en español. Y creo que quieren agregar también gente de otros países. Pero es muy probable que si no logran hacer buenos eventos, así, atrapantes, termine como todas las series que terminan así. Y nada, el próximo evento que me queda es The Maze Game, que todavía no empezó. Y espero que Plema, que es el organizador de este evento, esté viendo este video y vea los ángulos disponibles. Para que su serie no quede igual que todas las series. Porque de hecho también se ve bastante bien, pero puede quedar como todas las series que estuvimos recopilando en este video. Y nada, espero que todas las series que estén siendo preparadas y organizadas, tengan en mente estas cosas que estuve diciendo en el video. Si quieres suscribirte, suscríbete al canal, porque yo no hago estos videos de así observaciones, pero ahora me salió a hacer un video así porque lo vi necesario. Entonces, sin más que decir, yo soy Daga929 y hasta acá llegó el video. No sé, no soy de hacer outros así tan preparadas.